Parle de Esports, hoy estamos aquí en el Municipal del Seguiría y estamos con Joan Serra. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Compi, buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Hola, ¿qué tal? Bueno, presidente, entrenador, coordinador del futsal Quintana de Matarón. Sí, sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, bien, como dices, sí, un poquito de todo. En los tiempos que estamos creo que al final uno tiene que ayudar en lo que pueda. Hace poco, bueno, hace tres años después de la pandemia fue cuando me hicieron presidente porque Paco Martínez, que es el presidente de aquí, ya dijo basta porque, como todos sabemos, la pandemia fue bastante dura para todos y algunos que también estaban, también les pasó lo mismo. Entonces, bueno, yo dije que yo podía ponerme, que obviamente como coordinador prácticamente también lo había estado llevando todo como coordinador general. Al final soy el que también soy el enlace con la federación y con todo, con lo cual no he cambiado mucho mi trabajo. Entrable del primer equipo. Ya esta será la terciera temporada. Y mira, con suerte, pues... Hablamos del primer equipo. Del primer equipo, sí. Ascenso a tercera. Ascenso a tercera. ¿Aterra nacional? Sí, volvemos a la que había sido nuestra... Bueno, lo habíamos subido hasta tercera nacional. También en pandemia bajamos por todos los grupos y por todo el follón que hubo, que lo podíamos contar con mayoría de gente muchas veces. Nos ha costado tres años. Tres años donde hemos cambiado prácticamente todo el equipo, bueno, que estaba anteriormente. Subieron todos los que habían sido campeones juvenil de división de honor. ¿Es un gran gente de la casa? 80% prácticamente de la casa, sí. Es una de las cosas que nos sentimos más orgullosos porque el... Por ejemplo, pues mira, el máximo goleador de todas las ligas de división de honor es nuestro y es un chaval que, Euriel Roy, que ha estado en la casa desde Pre-Benjamín. Tenemos a Vivas, a Sergio Vivas, que también ha estado con él desde Pre-Benjamín, que también está en el primer equipo. Y los demás, entre infantil, cadete, obviamente alguno de juvenil de primer año, pero que llevaban aquí ya 6-7 años. Y muy bien, temporada prácticamente espectacular. Explícanos cómo se puede llegar a una media de 6 goles por partido. Eso quiere decir que algún partido habréis metido 8, ¿no? Sí, y en algunos 10 incluso. ¿Cómo se ha acabado con eso? Bueno, creo que esta temporada hemos hecho un paso hacia adelante como equipo. Equipos que se nos encerraban anteriormente, pues nos costaba mucho marcar, porque tenemos un estilo de juego de tocar mucho el balón y tener mucho el balón, y eso a veces, pues, salía en contra, ¿no? Porque al final, cuando alguien quiere atacar mucho, pero otros se encerran, pues, se salen a la contra. Y este año hemos hecho un par de pasitos hacia atrás, hemos empezado la presión desde arriba y contraatacamos muy bien. Entonces, con el juego ya que tenemos de tocar y encima luego contraatacamos bien, pues, la verdad es que nos ha salido un año redondo. Como tú dices, 160 y pico goles a favor, no los hace cualquiera en división de honor. Y 6 de media. Y 6 de media, 6-7 de media, sí, complicado, la verdad. Pero muy bien, hemos ganado la Liga a falta de 5 jornadas, y eso yo creo que dice bastante de cómo hemos trabajado este año. Pep. Joan. Sí. Entrador, coordinador, presidente. Pep aquí, ¿com vas comenzar amb el Lloret de Petita? Bueno, jo vaig començar, com crec que el vols de nosaltres, 10 de Petit. Vaig començar a Canyamars amb 8 anys, i des de llavors, doncs, sempre he estat lligat d'una manera o d'una altra, amb un club, amb un equip. Sempre a futbol sala. Sempre a futbol sala, sí. Sempre a futbol sala. Jo vaig començar amb 8 anys, com dic, al Canyamars. Vaig estar pràcticament fins als 14-15, que en aquell temps, doncs, els porters eren molt buscats, i vaig fer el sala a un primer equip amb 15 anys. Vaig estar a Camp Masuet, que vam estar arribant fins a jugar a segona B, de Nacional, també. I després vaig fer el sala aquí, bueno, vaig tenir una temporada d'entrenador, no vaig jugar perquè em vaig rejornar bastant fort del genoll. Jo era molt competitiu, encara que s'auni d'allò, era massa competitiu per tornar i no poder tornar bé, i em vaig decidir que em posaria a entrenar i ensenyar els demés, com molts havien fet abans que jo, que jo des d'aquí també faig una crida o com a mínim que es visualitzi l'entrenador de base o l'entrenador que es deixa el seu temps pels demés, perquè cada cop n'hi ha menys. Crec que al final també molta gent ha buscat, doncs això, l'economia, els diners i tal, però que el que ho fa per interès, bueno, perquè li agrada i perquè ho viu i perquè vol transmetre aquestes coses de més, doncs s'haurà de valorar molt perquè en queden pocs. I jo en aquest moment vaig voler fer això. Vaig voler ensenyar els demés, vaig estar amb un equip de la meva televisió, que és Dos Rius, a Canma Suet, i després, bueno, curiositats de la vida, vaig haver de deixar durant una temporada. Quan vaig tornar va ser perquè vaig tindre una etapa d'ansietat molt gran, d'un any i mig, amb agorafòbia i tot això, i el que em va tornar a treure va ser portar uns nens a l'escola a premiar. I a partir d'aquí vaig decidir que voldria dedicar-me a això i que em formaria per intentar viure o sobreviure, com dic jo, d'això. I aquí estem. Vaig entrar aquí com a entrenador del juvenil i entrenador de portes del primer equip. Com fa això? Doncs d'això ja fa, mira, el 2012. 2012, doncs 12 anys. 12 anys hem partrenat, sí. Això és tota una institució de la casa. Sí. No és fàcil, eh? No, no, la veritat és que no. Òbviament hi ha hagut de tot, hi ha hagut pujades, baixades, moments que dius, bueno, val la pena, però al final penso que sí, quan tornes a carregar piles, doncs val la pena sempre. I quants anys fa que ets coordinador? Coordinador des del 2013. L'any següent? L'any següent. Ens vam trobar que... Sí. Ens vam trobar que el coordinador que estava aquí el vam fitxar pel Barça i era també un coordinador president. Vam... Ens vam dir que, bueno, que ell se'n tenia que anar i que ho volia deixar-ho en algú. En Paco portava... Havia sigut moltes vegades president, però en aquell moment estava... com a vicepresident i em va dir... Bueno, jo no m'hi puc dedicar-hi del tot, però si tu agafes una mica de les regnes i jo et puc ajudar en el tema més federatiu i tal, doncs tira-ho endavant. I ens va gustar, però ho vam tirar-ho endavant. Ho vam tirar-ho endavant. Eres un màquina, eh? Joan, actualment hi ha un equipos? Un equipos. Quants femenins? Ara mateix dos, infantil femenino, que han sigut campiones de la Liga de Promoció. Y un cadete, que lo llevo yo también. Que también... Que lo ha tenido... Sí, muy buen año, sí, muy buen año. La temporada pasada fuimos campeonas también en infantil y este año han hecho el paso a cadete, que no es fácil, sobre todo en femenino. Y la verdad es que muy bien, muy contento, que han evolucionado muy bien y preparadas para el año que viene darlo todo. Estábamos preparando la entrevista, hablábamos que actualmente tenéis 11 equipos, que la previsión es tener 15, el año que viene. Sí, la previsión es que el año que viene creceremos en un alevín femenino, un infantil femenino más, o sea que la parte de la rama femenina crece, que es nuestra intención, y entre uno y dos equipos de masculino. Y luego juegos escolares. Bueno, sí, ahí ya... Sí, como nosotros ahora, desde hace ya unos años, somos Ciudad de Mataró en Lleura, y dentro de este acuerdo, pues estamos con Lleura, que están muchos colegios, la mayoría de aquí, de Mataró, y la verdad es que, pues, la última presentación, juraría que entre unos 30 equipos escolares. Escolares. Muy bien. Eso lo lleva mi coordinador, Marc, que es el que lo lleva todo, en Marvillá, y la verdad es que muy bien. Has d'anomenat ara fa un moment el futbol sala femení. ¿Quant fa que teniu femení aquí al club? Bueno, el club hem tingut femenins sempre. El que passa és que va haver-hi una època que només teníem sènia femení, que vam arribar a tenir divisió d'honor. Vaig pujar-lo de primera a divisió d'honor, i va haver-hi una miqueta d'altres vals i se'n va anar a un altre lloc. I després vam tornar a començar des d'abans, segona, també amb senyor femení. Però, bueno, vaig dir que fa uns 3-4 anys vaig dir que havíem de començar un altre cop per sota perquè penso que s'havia de muntar una bona estructura perquè si no sempre depeníem de o jugadores que venien de fora o molt de lo que ja es volgués. Doncs hauríem de muntar alguna cosa que fos de casa i igual, paciència, muntem primer, va sortir l'oportunitat d'agafar un infantil que sortia de les escoles i a partir d'aquí hem començat a créixer. I ara la veritat és que entre els equips que hi ha escolars i els equips que es fan aquí hi ha una molt bona base femenina que això és molt important. Però moltes nenes, o totes noies, se'n van al futbol 7, al futbol 11 i això et limita, no? Sí, ara s'ha posat de moda i dic s'ha posat de moda perquè per desgràcia jo crec que ho treballen des d'una perspectiva. Sé que potser aquí hi haurà algú que no li agradarà, és a dir això, però penso que molt s'han posat en un carro que no hi creuen. que l'únic que és perquè la federació en el seu moment va dir que escolta, feu fenomenins, que hi ha... Perquè ha de bé. Bé, perquè hi ha diners a darrere, com tot. Al final, no sé, potser seré un, però jo penso, això ho he defensat molt i mira que és un equip que és de rival, però per exemple, el futsal Mataró porten molts anys treballant el futbol femení i hi ha molts altres que ara s'estan posant madalletes que no toquen. Jo no he inventat res, no? No. No, hi ha futbol femení, futbol sala femení, fa molts anys que ho porto. Bé, jo per exemple, on estava, que t'he dit que vaig començar portant també els equips aquests de Can Masuet, i això ja fa 15 anys i ja hem tingut infantil femení i quedat femení. I no és una cosa que sigui... que sigui en Ous. Aquí de acuerdo que tenia bastantes anys había un juvenil o un serio femenino potente. Sí, muy potente. Sí, bueno, aquí llegamos a, digo, a división de honor antes que otro. Lo que pasa es que no acabo de funcionar, pero, bueno, porque al final pues también pasan cosas extras, internas, pero aquí ha habido durante años, hemos tenido un muy buen equipo femenino. No lo acuerdo perfectamente porque además yo soy de aquí, de aquí, de al lado, del báster, y recuerdo las chicas, novietas, de muchos jugadores del báster, y yo de aquí. Y era un equipazo. Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que es eso. Yo lo que encuentro es eso, que el fútbol femenino se tiene que defender, pero se tiene que defender desde lo que decía antes, sin el ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera, sino que se tiene que trabajar y se tienen que ser realistas, que les falta mucho para llegar, pero que hay que trabajarlo desde una perspectiva de, oye, hay mucho crecimiento, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, no autoimpuestos, yo creo que es lo que está pasando un poquito ahora. Hemos tenido obras aquí en el Pavelot. Sí. ¿Notáis la diferencia ahora jugar a empate a la pista? Sí, la verdad es que precisamente para nosotros, que somos un equipo que nos gusta mover mucho la bola, en el caso del primer equipo, es otro mundo, porque con la otra pues enganchaba mucho el balón, sí que obviamente al entrenar aquí pues era algo que nos favorecía cuando venía gente de fuera. Había boños, bueno, había boños, o sea, la pelota parecía un conejo muchas veces. Sí, sí, y la verdad es que ahora se nota mucho, o sea, la corres, genial, genial. Yo sí tengo que poner un pero, siempre me gusta poner un pero, es que no hemos ganado mucho en temas de calor, porque nos dijeron que tú con cambio de techo se notaría y yo no sé si es que está haciendo mucho calor. Yo recuerdo un partido el verano pasado aquí de Liga Challenge, tuvo mucho suspenderse porque calor y todo el mundo patinando, y bueno, esperemos que le puedan poner solo. A ver, a ver, porque ya que tenemos, ya que nos han hecho esto nuevo, pues yo creo que era un momento de también hacer algo como un aire acondicionado, que muchos pabellores lo tienen, más aprovechando que han puesto las fotovoltaicas al lado, que como a ver, que dice, pues no gastaría, y desde aquí, si nos ven también, el texto de sonido, los altavoces y todo eso han desaparecido y los clubes los necesitamos para calentar, para cuando tenemos que hacer, pues como el otro día, la celebración de campeones, que con un altavoz de esos portátiles, y los vestuarios también, ¿no? Sí, los vestuarios es un paso que se tiene que dar, los vestuarios es un paso que se tiene que dar, porque sí que es verdad que ahora de los vestuarios para acá, miras y dices, ostras, todo el mundo que ha entrado, vaya pabellón que se han dejado, y bueno, sí, el vestuario, la grada puede mejorar, pero bueno, poquito a poquito, de momento, lo que es importante para los deportistas, que es el campo, ha mejorado muchísimo. Joan, has denominado antes los entrenadores de base, sí, sé que yo soy entrenador y siempre hay por el fútbol base, fútbol formativo, los que tenemos aquí son de la casa, mirando de fuera, todos son de casa, son jugadores, todos son de Mataró, todos son de col·legis d'aquí, o si no son de, si son de col·legis d'aquí, òbviament, perquè tots van al col·legi a Mataró, però sí, tot el que tenim és d'aquí. Titulats, ¿puedes entendre? Titulats? Els entrenadors titulats. Sí, tots. Tots, tots. Tots, primera, perquè ja la federació ens ho reclama, però no, perquè penso que és important que es formin i una de les coses que en un futur, que clar, tot això val diners, no val poc, jo tinc el nivell 2, o sigui, hi ha d'haver-hi monitor nivell 1, nivell 2 i després ja és el nivell 3 que és el, per portar seleccions, bàsicament, això de moment. Tiempo el tiempo. De moment no, però, però són cars, o sigui, són importants, llavors, una de les coses que volem fer és intentar crear una ajuda perquè la gent es pugui formar. Per exemple, l'escoleta, no? L'escoleta, qui el porta? Una nota? Quina edat? Bé, intentem, intentem que tinguin, o sigui, escolar, pràcticament és obligatori que tinguin 18 anys. 18 anys. Sí, perquè creiem que és important que hi hagi, òbviament, després tenim ajudants que poden ser juvenils, de 16, de 15, que ja intentem que es vagin formant de cara a un futur. Però, bueno, són delegats o ajudants dels equips perquè pensem que és important que hi hagi un bon aprenentatge i jo sempre he dit el mateix, o sigui, ojalà, pogués portar tota la base. A mi m'encantaria. O sigui, és una cosa que, òbviament, portar el primer equip és molt maco, però al final on te veus a l'evolució i tot això és en aquests equips. Jo sempre intento inculcar-los en els entrenadors que portar nens que són bons és molt fàcil. Però que, sí, perquè, malauradament, tothom volem l'equip campió, però que el divertit i el maco és portar aquest nen que se l'ha d'entrenar i que se l'ha de treballar perquè, quan acaba la temporada, dius... I a mi, la veritat, que vinguin pares i diguin, ostres, com han canviat, que per mi és més important com un campioner. La veritat. Per això dic que és molt important la... és el que et acaba d'umplir el que no arriba el show. Sí, sí, sí. Lo estamos preguntando en todas las entrevistas que estamos haciendo por un tema cantente, padres y deporte. ¿Qué tal? La... La pregunta del millón. La pregunta del millón. Por suerte... Uy, perdón. Por suerte, tengo que decir que tenemos muy buenas familias que se dedican a celebrar y a animar, pero sí que es verdad que a veces se nos escapa de que estamos viendo un deporte de niños que no se están jugando ninguna copa del mundo, ni se están jugando el sueldo, ni se están jugando la cita, que a veces parece que sea eso y que nos tenemos que acordar de que lo importante es que se lo pasen bien y que aprendan. Y que aprendan unos valores y que muchas veces se nos reclama a nosotros valores, tal. Bueno, sí, valores, pero los más importantes son los de arriba. Yo creo que a veces hay gente y ya digo que por suerte no hablo de club, pero me muevo por muchos pabellones, que se tendría que ver a través de una cámara. Yo creo que se asustaría de verse a sí mismo chillándole a un árbitro de 16 años barbaridades. Que desde aquí también alguna llamada y obviamente siempre son los malos, siempre son los malos, pero recordar que los árbitros son deportistas igual que nosotros, igual que un jugador falla un gol delante de puerta o no da un buen pase, un árbitro se puede equivocar y no dar un fuera bien o equivocarse en una... Y que sin árbitro no hay deporte. No, no, sin árbitro no hay deporte. Al final también es un poquito como el del monitor, o sea, si no hay alguien que esté dispuesto a hacer lo que hacen y aguantar lo que hacen, pido aguantar porque a veces hay que aguantar, no tendríamos este deporte. Y a veces también, y desde aquí para todos los padres y todo el mundo que vea esto, a veces nos tendríamos que poner en la piel del padre que está al lado que a lo mejor es el padre del árbitro y a lo mejor no les gustaría que el padre del árbitro estuviese diciendo pues mira que mantague es tu hijo, mira que mal ha rematado. Yo eso muchas veces también lo digo en las reuniones que hacemos que hay que valorar también un poquito esta cosa. siendo habitual en todos los deportes. Yo lo que iba a decir que está creciendo demasiado esto. No sé por qué, no sé si la misma sociedad o qué, pero la verdad es que está creciendo lo vemos demasiado en fútbol, en fútbol sala es igual, acciones que dices uff, creo que nos lo tendríamos que mirar un poco. Joan, dos últimas preguntas, el tiempo solo. Sí. Campus de verano, ¿cómo tienes el tema? Pues por suerte cada cosa que hacemos la llenamos. Nosotros ahora el campus de verano viene ahora pero hemos estado también haciendo mucho Utah Days que le llamamos que es el día que los padres no pueden poner al niño en ningún lado y nosotros por un precio módico creo yo les hacemos una tecnificación y cada vez abrirla y se llena de golpe y el de verano también, el de verano ya está ya está entero y más que nada porque también no podemos coger 200 si no pues tenemos nuestros 60, 70 niños y ¿Qué actividades hay dentro del campus? Pues dentro del campus obviamente fútbol sala intentamos tocar también que toquen otros deportes porque obviamente es bueno para ellos que hagan otros deportes básquet, pádel van mucho también a la playa que es lo esencial ahora con el agua por suerte aquí tenemos agua cerquita y no tendremos que a pocos metros a pocos metros y luego también pues hacen actividades de la serpuesta algunas veces sobre todo intentamos eso que hagan muchas cosas diferentes pero bueno obviamente metidos en el en el fútbol sala y bueno estamos prácticamente a finales de mayo y este próximo sábado o 1 de julio tenéis la copa escolar ¿qué ediciones ya? pues creo que es la séptima ya el memorial lo empezamos como el memorial Antonio Martínez que es el padre de Paco que empezó muchas de las cosas que empezamos lo empezamos por él y ahora se ha ido convirtiendo pues un poquito en la copa escolar obviamente intentamos que siga siendo memorial pero bueno ya nos lo así que nos lo piden que lo hagamos porque obviamente yo creo que es una de las cosas bonitas que hacemos porque lo hacemos sin ningún sin ningún ánimo de lucro nos tiramos desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche partido tras partido con desde Benjamín hasta Levín también femenino y la verdad es que ¿participan todos los panelistas de Matarau? intentamos que participen todos obviamente nosotros enviamos un enlace para que se apunten y a partir de ahí no le negamos la entrada a nadie hay gente que nos viene pero intentamos que todos que todos participen muy bien pues mucha suerte pasar un buen sábado una carga de trabajo importante por los organizadores sí pero lo que decíamos antes es de las que te lo paga cuando ves que los niños se lo pasan genial no te prego no la verdad es que no la verdad es que ahora las caras las felicitas las chocas sembra que es un guañar una copa del mundo y la verdad es que eso no te preu para nosotros y la última será muy larga no sé la respuesta el tu sostre el meu personal sí a veure jo sempre he dit que alguna vegada m'agradaria a veure com ho dic això m'agradaria volar sense sense red no o saltar amb el trampolí sense red perquè òbviament quan un és pràcticament tot en un club doncs ho té fàcil tot i que tot i que després és molt difícil tot i que després és molt difícil perquè jo sobretot m'imposo moltes coses a mi mateix intento no posar-me un sostre però ara de moment estic molt bé on estic però bueno no descarto potser obrir un dia la cúpula i poder anar una miqueta més amunt ara fa poc ho estàvem parlant amb un nen que anem fent entrevistes que el sostre jo crec que cadascú se'l posa però que la mirada ha de trencar i pujar una miqueta més amunt jo el que intento és formar-me cada dia més intentar no caure en ja ho sé tot i miro moltes miro molts companys intento intento això a part de haver-me tret els meus nivells doncs haver treballat amb miocs i amb Profives per exemple que són dos dos entrenadors d'entrenadors per dir-ho d'alguna manera i això és el que em fa que sempre vulgui aprendre i vulgui créixer com a com a entrenador i amb John Simeone partido a partido exacto minuta a minuta sí bueno pues muy buena temporada buen verano que acabéis en las actividades nos seguimos viviendo por el tiempo del pabellón y lo he dicho buena temporada y bueno y buena temporada sobre todo con ese primer equipo que creo que ha sido un gran logro la temporada que habéis hecho sí la verdad es que estamos muy contentos muy bien muchas gracias encantat Joan bueno hasta la semana que viene adiós adiós adiós